Realmente no he tenido ninguna experiencia mala con alguna tarjeta, si he mencionado algunos detallitos que con las transferencias, con el soporte, con la aplicación a lo mejor y ese tipo de cosas, pero tal cual una mala experiencia que yo diga esta tarjeta definitivamente no la recomiendo para nada. Esta, o sea a lo mejor si llega a mencionarlo en la de Clark, pero fue por el tema de las transferencias y que generaba algunos problemitas y ese estilo, pero calme que esta definitivamente me dio muchos muchos problemas, empezando por el hecho de que no me la aceptaron más que dos veces al momento de pagar en establecimientos físicos, me aceptaron una compra en línea, solamente una compra y tuve problemas cuando la recibí, la quise activar en la aplicación tal cual no, pero bueno, como no la recomiendo, creo que no tiene mucho caso mostrarles tal cual la aplicación. Digo, si voy a mencionar algunas cositas que me generaron este conflicto mientras la estuve usando, que de hecho nada más fue una semana porque insisto que me la rechazaron muchísimas veces, pero bueno, empecemos hablando del plástico el cual me gusta y a la vez no, o sea ya saben que no me gustan los diseños tan cargados, entonces yo le quitaría el AT&T Remo, mi nombre y lo dejaría así tal cual con el fondo que es un azul del color de AT&T, que por cierto tal cual. La tarjeta no es de AT&T, es en colaboración de Bruxelles, de hecho vemos su logotipo acá abajo, también tenemos el AT&T Remo, pero bueno, no es que AT&T haya sacado una fintech, sino, no sé, como que prestará el nombre para que Bruxelles sacara un plástico, una tarjeta con su nombre de AT&T Remo, insisto en que AT&T no tiene nada que ver, no tienes beneficios al recargar saldo, al pagar tu plan, que eso es algo que yo creí y tristemente no es así. Pero bueno, continuamos con el plástico, que insisto, quitando todo esto me gusta, me agrada, tenemos el logotipo de Bruxelles, de Mastercard y el logotipo del contactless, del cual no probé porque si de por sí me la rechazaron al momento de pagar con chip insertando la tarjeta en la terminal, pues no quise ni hacer el intento. En la parte de atrás tenemos los 16 dígitos de la tarjeta, fecha de caducidad, dígitos de seguridad, pasemos a la aplicación para que vean a lo que me refiero y comentarles algunas cositas que sí me generaron conflictos. Es algo complicado el momento de fondearla y ahorita ustedes van a ver, porque a ver, para empezar, para entrar les voy a pedir su usuario o contraseña, si ya se registraron, si ya lo configuraron para poder entrar con su huella dactilar, pues lo van a hacer sin ningún problema. Lo que me refiero a que es complicado fondearla o laborioso más bien, en la parte de acá arriba podemos ver que mi saldo en la tarjeta tal cual es de 0.23 centavos y si yo hago un swipe para la izquierda, tenemos una segunda cuenta llamada bóveda, donde tú tienes que hacer una transferencia tal cual, ahorita te voy a mostrar donde viene tu número clave, pero tú tal cual le tienes que hacer una transferencia a tu bóveda y de tu bóveda la tienes que mandar a tu tarjeta de AT&T para que puedas ocupar ese dinero. O sea, si tú le mueves mil pesos a la bóveda y no la mueves a tu tarjeta, no tienes saldo, no vas a poder usarla y hasta que tú tengas, hasta que tengas el dinero tal cual en esta parte, es cuando ya vas a poder utilizar tu dinero. Entonces es un poco complicado o laborioso, si yo entro aquí a mi cuenta de la tarjeta de AT&T Remo, vemos que viene la información de número de tarjeta, fecha de caducidad, el código de seguridad, si yo le doy en ver datos de la tarjeta me va a aparecer durante prácticamente dos minutos, podemos apagarla, prenderla. Tenemos el apartado de movimientos, que no tiene caso que entre porque no voy a tener ninguno. En el estado de cuenta también lo generé, no tengo ningún movimiento. En el apartado de controles, si yo entro, tenemos las configuraciones para las compras nacionales e internacionales. Aquí en internacional puedes elegir el horario de uso, 24 horas, el monto máximo de transacciones ilimitado, e-commerce, cajero automático, giros restringidos. Que bueno, vienen diferentes categorías en las que tú puedes permitir o negar que acepte cargos, en este caso internacionales. Si nosotros nos vamos al apartado nacional, pues es prácticamente lo mismo, pero para compras dentro del país. Vaya, o sea, creo que es algo bastante obvio. Tenemos también la opción de cambiar el NIP, me pide el código de seguridad de la tarjeta e ingresar mi nuevo NIP, no lo voy a hacer. También tenemos el apartado para cambiar el alias, yo lo tenía como AT&T, no sé, no lo voy a cambiar tampoco. Si nos regresamos a la pantalla principal y ahora vamos al apartado de bóveda, es aquí donde va a aparecer nuestro número clave al cual nosotros le tenemos que mandar dinero. Es prácticamente lo mismo, mostraré en el carrusel para que le podamos hacer el swipe y ver los datos o el dinero que tenemos guardado en nuestra bóveda, los movimientos, el estado de cuenta. Y aquí prácticamente sí me va a cargar algunos movimientos porque sí hice varias transferencias, tanto de, bueno, prácticamente solamente le metí dinero. Porque si tú haces transferencias hacia otra cuenta, aparte de que te cobran, tienes que esperarte, creo que 30 minutos, si no mal recuerdo, a que se dé de alta la cuenta destino. Entonces, hay dos cosas muy, muy malas. Vamos a darle en ingresar dinero, tenemos tarjetas, contacto telefónico, clave interbancaria y pagar con código QR. Lo del código QR, pues ni al caso, clave interbancaria, les digo, cobran una comisión, tienes que darla de alta y esperar 30 minutos para que esté lista. Y si yo me voy a la portada de tarjetas y voy a mis tarjetas, pueden ser tarjetas de terceros, que yo intenté agregar y no me dejó. Podemos mandar dinero a nuestra bóveda, es el único portada al cual le puedo mandar dinero, en este caso, pues sí, para mi bóveda. Y como pueden darse cuenta, la comisión es de 0 pesos y el total 23 centavos. Ajá, guardar como frecuente, como te van a cobrar por enviar dinero cuando en otras tarjetas es gratis. Definitivamente no está nada chido. El tema de ingresar dinero, en el caso de la portada de la tarjeta, es para que, bueno, en efectivo, por comercios, aparece Oxxo, Chedraui, 7-Eleven, Circle K, Farmacias del Ahorro. Aquí sí viene muy bien en el tema de depósitos en efectivo, porque, pues, en cualquier lugar creo que encuentras un Oxxo o un Seven o un Circle K, este tipo de establecimientos de autoservicio. Entonces creo que está bastante cubierto. Si me voy en ventanilla bancaria, me va a aparecer que nos acerquemos a cualquiera de estos bancos para que le podamos depositar dinero. Pero bueno, también podemos agregar dinero con el QR y viene un apartado que dice con tarjeta de débito o crédito. Pero si yo le doy ahí, me aparece que si quiero utilizar esta funcionalidad, debo de contratar o pedir una cuenta plus desde la pantalla de inicio y tiene acceso a muchas funcionalidades. Pero ahora, ¿cómo le ingreso dinero a mi tarjeta? Mediante una transferencia space. Y en este apartado solamente me mostró las tres opciones. Establecimientos físicos, QR y la opción de contratar la cuenta plus. Bueno, pues para hacer una transferencia space y tener dinero en tu tarjeta, tienes que irte a la bóveda, darle en el apartado de ingresar dinero, cable, clave interbancaria y realizar por primera vez. Ahí viene tu número clave, es STP, pagos y transferencias. En tu bóveda, tú tienes que darle en mandar dinero, tarjetas, mis tarjetas y te va a aparecer la de AT&T, que en este caso aquí está, AT&T Remo. Vamos a regresarnos estos 23 centavos. Ven a lo que me refiero, o sea, es algo laborioso este tema de fondear tu tarjeta a través de una transferencia. Pero bueno, opciones adicionales que tenemos para poder realizar a través de la aplicación, pagos de servicio, TV de paga, telefonía, agua, vamos a meternos en telefonía, tiempo aire. ¿Qué compañía deseamos? AT&T, ingresar mi número telefónico. Todo 70 pesos, vamos a suponerle. No me cubra ninguna comisión, al menos. No sé si en algunos sí cobra comisión y en otros no, porque ni siquiera probé esta función. Pero bueno, en el apartado de coleg es, insisto, para que podamos pedir dinero. Por ejemplo, yo aquí tengo este que creé antes de grabar este video. Para darles un ejemplo, yo pedí que me hicieran un pago por 200 pesos. El pago es público, tú lo compartes a través de WhatsApp para que la persona te pueda pagar utilizando su tarjeta, sea Broxel o no. Vamos a darle en crear nuevo cobro, para que lo vean. Podemos hacerlo público o privado, vamos a hacerlo público. Vamos a darle en fiestas, no sé, vamos a ponerle fin de semana, 500 pesos. Vamos a darle en que sí, fecha límite de pago, pues vamos a dejarlo hasta el sábado 24. Y le doy en continuar. Se va a crear el pago. Vamos a darle, bueno, si quieren personalizarlo, lo van a poder personalizar poniéndole una descripción, poniéndole una foto. Yo no lo voy a hacer, lo voy a dar en otro momento. Y aquí dice, propietario, viene mi nombre, concepto, fin de semana, total a pagar 500 pesos. Podemos compartirlo, como les digo, por WhatsApp directamente a través de un link que podemos mandar a través de diferentes redes sociales. Otra cosa que podemos hacer es contratar seguros, que era lo que les decía que se me hacía bastante interesante. Podemos contratar un seguro de gastos funerarios, un seguro de gastos hospitalarios. Si yo le doy en el gasto, en el seguro de gastos funerarios, me va a parecer que obtengo una cobertura de 20 mil pesos por un pago anual de 306 con 24 centavos. Dice, apoya a tu familia en caso de ver que falte, es tu beneficiario, por ejemplo, bla, bla, bla. Otra cosa que tenemos disponible dentro de la aplicación es este tema de Loop. Loop es su terminal que maneja Bruxelles para que pueda realizar pagos, prácticamente es para negocios. Otro aportado es este de entretenimiento, que prácticamente es para comprar suscripciones y juegos de diferente tipo, que en este caso, que se está trabajando todavía en esto, o sea, la opción todavía no está disponible. En el aportado de cuentas viene mi tarjeta de IT&T, viene mi bóveda virtual. Si yo le doy en agregar tarjeta, me va a pedir los 16 dígitos de la tarjeta, fecha de caducidad, código de seguridad, el apodo. Que insisto, no sé para qué ponen esta opción, si no puedo agregar ninguna tarjeta, sea de débito, sea de crédito, me dice que la tarjeta ya expiró y que llame a la línea de Bruxelles. Agregué mi tarjeta de Bancomer, no se puede agregar mi tarjeta de Santander de crédito, no se pudo. Agregué la tarjeta FinTech que probé después de esta y tampoco se pudo, entonces no funciona. ¿Por qué no agregan beneficios si eres usuario de IT&T y pagas, no sé, tu plan con la tarjeta de IT&T? No sé, ese tipo de cosas también deberían de agregarlas, o sea, un valor agregado que diga a la gente, va, me voy a abrir una cuenta porque me da estos beneficios, porque sí voy a este comercio a gastar, porque sí, esto, sí, lo otro, como algunas otras FinTech, no me entiendo. Este apartado de frecuentes es simplemente las tarjetas, cuentas que hayas dado de alta, a las cuales les has enviado últimamente dinero, que obviamente yo solamente tengo mi tarjeta, porque la manera en la que retiré sin que me cobraran comisión fue descargando la aplicación de Enzo y agregué esta tarjeta para hacerle un cargo de mi saldo total, bueno, no me dismaldo total porque dejé 23 centavos, pero prácticamente retiré todo haciéndole un cargo a esta tarjeta y ahora sí de Enzo, sin ninguna comisión, mandé el dinero a mi cuenta de fondeadora, así le tuve que hacer para poder disponer de mi dinero. Si nos vamos a la apartada de configuración, tenemos en la apartada de mi perfil, seguridad, notificaciones, en notificaciones ni siquiera los cargos rechazados aparecen, así que ni siquiera voy a entrar, el apartado de legales para ver los términos y condiciones, el contrato y ese tipo de cositas, para que no puedan leer, la configuración, simplemente para que puedan activar el acceso con su huella dactilar, el apartado de ayuda, que por cierto, tenemos el apartado de preguntas frecuentes, tutoriales, chat, la opción para poderles llamar, para poderles mandar un correo electrónico y obviamente nos va a importar más que nada el tema del chat para poder enviarles o bueno, hacerles una consulta más rápido. Ok, esto estuvo raro porque prácticamente fue una llamada tal cual yo había probado mediante, o sea, un chat tal cual, o sea, mediante mensajitos, porque tuve un problema al momento de activarla, que más adelante les voy a comentar, pero bueno, ahorita fue mediante una llamada tal cual, o sea, fue sin hacer una llamada mediante la aplicación del celular, pero fue dentro de la misma aplicación algo raro, no sé si a lo mejor lo cambiaron y ahora sea en este tipo el soporte, si es así que chido, porque pues ya es mucho más fácil y mucho más fluida la conversación que tienes mediante la voz, a que pues sea por mensaje, voy a cerrar sesión y pasemos a ver qué tantos problemas me generó esta tarjeta. Bueno, el primer problema que tuve con esta tarjeta fue desde el inicio, desde que la activé, digo activé entre comillas, porque tal cual no lo hice yo, o sea, no me metí a la aplicación, le di en el botoncito de activar tarjeta, metí la información que me pedía y listo, ya la puedo utilizar. No, o sea, me llegó, decía que la tenía que activar desde la aplicación, entró a la aplicación, no encontré en ningún lugar de la aplicación el botón para activarlo, ni nada, por eso me contacté con el soporte, el soporte me dijo que sí, había un botón para activar la tarjeta y les dije que no, que no me parecía. De hecho, me di cuenta que la numeración de la tarjeta que me aparecía dentro de la aplicación, sí coincidía y dije, ok, supongo que debe de estar activada de cualquier forma, voy a ir a un cajero, voy a consultar el saldo y simplemente para que se active o simplemente como para darle doble check de que sí me va a funcionar al momento de realizar compras. Cosa que fue la segunda cosa que me generó problemas, no pude pagar en establecimientos físicos, más de cinco veces me la rechazaron, quise comprar en un Oxxo, quise comprar en un restaurante, nada, o sea, me la rechazaban directamente, ni siquiera me llegaba una notificación a mi celular, de que, no sé, la tarjeta estaba pagada, de que tenía fondos insuficientes, nada por el estilo, también la terminal simplemente decía que no se podía realizar el cobro, no recuerdo el mensaje exactamente, pero simplemente no me dejó pagar más que una sola vez en un Oxxo y eso, la terminal se quedó cargando un buen rato. También quise hacer compras en línea y no me dejó más que una película que se rentó en Amazon Prime, esa fue la única compra que pude realizar a través en línea, entonces ni siquiera para hacer compras en línea me sirvió esa tarjeta. Bueno, continuando, sí, aplicación tal cual no me generó ningún problema, tampoco cuando me registré al enviar, siento que se tardó un poquito la tarjeta, pero bueno, viene personalizada, así que es ahí el por qué. Básicamente, no sé si sea tal cual este producto, si sea todo el esquema de Bruxelles, o sea, si yo tramito, o sea, si yo doy de baja esta tarjeta y tramito una tarjeta de Bruxelles así normal, la clásica, sin el nombre de IT&T o algo por el estilo, no sé si esa va a funcionar, o sea, hace mucho, mucho tiempo yo quise tramitar una tarjeta de Bruxelles para traerla aquí en el canal, simplemente no me dejó la aplicación, ahí sí tuve problemas al momento de quererme registrar, simplemente esta, esta tarjeta en específico no la recomiendo para nada, por todos los problemas que me dio, o sea, el simple hecho de no poder pagar en establecimientos físicos, no sé, simplemente no la recomiendo, nunca me había tocado tener una mala experiencia de este tipo con una tarjeta, insisto, solamente detallitos, decisión propia, si deciden tramitarla, si deciden probarla, si la deciden probar y si les funciona todo correctamente, estaría también muy bien que lo dejaran acá abajo en los comentarios para que no se quedara la gente con este mala experiencia, con mi mala experiencia, ya saben que todo esto se los dejo sobre la mesa aquí en el video para que ustedes tomen la decisión si tramitarla o no, si tomarla en cuenta o no, eso es todo, todo lo, eso es todo lo que tengo, pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir, definitivamente no la recomiendo, o sea, me generó muchos problemas, pero insisto, ustedes toman la última decisión, espero que les haya gustado el video, de ser así, denle un pulgar arriba, suscríbanse, compartanlo, activan la campanita porque estaré subiendo más contenido de este estilo, de hecho, tengo una lista de reproducción en el canal donde, bueno, estará apareciendo aquí en pantalla, donde tengo todos los videos que he hecho sobre reseñas de diferentes tarjetas, lo más seguro es que cualquier tarjeta que estés pensando, ya hice un video, y pues nada, espero que de verdad les haya servido esta información y nos estamos viendo en el próximo video.